Buenas noches, nos encontramos en la oficina de Puno Deportes para hacer el sorteo para el partido Alfonso Ugarte y Diablos Rojos Tenemos un anuncio que hacer, las siguientes personas no participarán en el concurso porque ya ganaron oportunamente Son Víctor Merina, Betty Ordóñez, Oscar Aceituno, Ricardo Zupo y Johnny Guayua Procederemos a hacer el sorteo Alfredo Quispe Wilber Zamudio Gabino Quispe Alfredo Quispe Marrón Adán Castillo Virgilio Pari Vidal Carpio Alexander V Juan Rodríguez Tenemos 5 pases que nos da la directiva de Alfonso Ugarte Agradecemos al señor William Castillo que nos hace crear estos pases Lo haremos con el sorteo El primero es Juan Coycosi El segundo es Alfredo Quispe Marrón El tercero es Gabino Quispe Vidal Carpio El cuarto Vidal Carpio Juan Rodríguez Juan Rodríguez Juan Rodríguez A las siguientes personas Mañana aproximarse A partir de la 1 y 45 A 2 y 15 En la puerta del estadio Entre la tribuna Oriente y Sur No olvide su DNI Sigue escribiéndose Que para próximos partidos Habrá otros concursos Para otros sorteos Muy buenas noches Muy buenas noches